O sea, quería ver cómo estaba, sinceramente, así que fuerte el aplauso para Rocío Marengo. ¡Vamos, Rob! ¡Rob! Hola, hola, buenas noches. Hola, juradas. Ha sido, te digo, el tema de conversación de toda la Argentina el día de hoy, porque a mí todo... salía a la calle de lo primero ya cualquiera. O sea, el portero del edificio, el que estaba abajo, el de seguridad, todos. Perdón, ¿cómo está Rocío? ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó el día? ¿Sabés algo? No, no hablé, le digo, la verdad, no hablo todo el tiempo con Rocío Marengo. Bueno, primero, ¿cómo estás? Bien, bien, bien sorprendida con todo lo que pasó, con todo lo que dijeron. Nada, un día largo, porque, bueno, se habló mucho. ¿Estás arrepentida de algo de lo que dijiste ayer o no? No, yo en general no me arrepiento, sí, aprendo y... Y bueno, sí, aprendo, aprendo. Voy de frente, es una relación muy larga, entonces tengo muy claro lo que no quiero, principalmente. Y bueno, y voy por lo que quiero, con amor, es una relación de ocho años y... Voy a decir puntual, desde el 19 de febrero del 2014 que estamos juntos. Hagan la cuenta porque, bueno, dicen que fui amante, dijeron un montón de cosas. Jamás fui amante de Edu, es una relación, bueno, como cualquier relación larga. ¿Pudiste hablar con él después? Justo viniendo para acá. ¿Ahora? Justo, no era el momento, no era el momento. Porque yo venía principalmente, Marce, cuando me dijiste de venir, agradecerle al jurado, a las chicas, principalmente, que nada, que con sus manos, con sus miradas, sus abrazos, nada, me dieron seguridad. Es muy difícil desnudarse ante una sociedad que muchas veces juzga y que siempre nos tildan o de interesadas porque estamos con un chico que tiene una empresa. Yo laburo mucho, hace muchos años. Ya sé, sí, totalmente. Nunca paré de trabajar, nunca. Me pueden criticar si lo hago bien o lo hago mal, pero nunca paré. Acá o en Chile, siempre. Si estaba enero acá, febrero allá. Marzo acá. Sí, sí, sí. Siempre. En los mejores programas, siempre al lado de los número uno, siempre. Y la verdad que me duele cuando se dicen cosas que no son. Cuando ponen una foto de mi casa y ponen la mansión que comparte Rocio Marengo con Eduardo Ford. La realidad que hay cosas que no chequean y que es todo para vender algo que a mí no me gusta vender algo que no es. Es una relación que fue siempre de a poco, respetando los tiempos, porque cuando hay nenes chiquitos, como ayer te decía, con familias ensambladas hay que respetar. Totalmente. No es fácil. Y yo siempre respeté porque soy hija de padres separados y siempre, nada, me puse en el lugar de los chicos. Y bueno, hicimos una familia muy linda que quiero mucho a los chicos. Yo entiendo que hoy puedan estar ellos dolidos, pero acá hay una relación que es de dos. Y habla Edu y hablo yo. Los de afuera, mi familia también está dolida. Me ven sufrir. Claro. Escuchan cosas que no les gustan y, sin embargo, me respetan y eligen un perfil bajo, justamente. Entonces, siempre estoy acompañada por mis amigas, que muchas veces no están adelante de cámara. Y acá todas las conocen, a todas mis amigas. Siempre vienen, siempre. Sí, sí, son las que... Y a veces porque, ay, Roque, no me vestí bien. No importa, vienen igual, están conmigo en el bar, en el camarín. Soy una mina que está siempre con familia o amigas. Entonces, que me digan que no quieren venir. No sé, me parece que yo necesitaba que esté conmigo, porque estaba muy presionada, cansada, venía de muchos duelos. Se te notó ayer así, porque te ponían 10, 9, y estabas como muy, muy, muy estresada y presionada. Se notaba y, bueno, lo mostraste al final. Sí, porque quiero hacer algo lindo, porque me siento que estoy grande y que esta oportunidad que cuando me llamaron las chicas de tu producción, sentí que digo, ¿cómo se les ocurrió mi nombre? Porque ya me considero una mina grande. Entonces, digo, qué buena oportunidad y siento que es como una despedida y lo vivo hermoso. O sea, quiero compartir con Edu. Como yo comparto muchas cosas de su vida. Y lo hago con amor. Entonces, me parecía raro que él me diga que iba a venir a la pista... Y no vino. Y me sentí boludeada. Ahí te sentiste mal, claro. Boludeada. Me dijo, me vacuno y voy. Primero era, no, que el COVID, ok. Le digo los protocolos, todo lo que había acá. Todo lo que había acá. Bueno, después me vacuno y voy. Listo. Se va a Miami. Lo banco, cosas, la distancia, todo bien. Porque yo con tanto ensayo, yo estaba feliz que él estaba allá pasándolo bomba. Y se vacuna, viene y después son otras excusas. Entonces, si no querés venir, no vengas. Porque yo sigo para adelante. Yo soy una remadora sola. Voy, voy, voy a un caballito. Va, va, va. Va, pero no, si no me vas a ayudar a volar, despejame la pista. Hay un dicho, es muy lindo. Me gustó, me gustó meterlo. Las mujeres acá. Yo lo que digo es, me pongo en tu lugar, te reentiendo, y acá saco el femenino masculino. Me pongo en el lugar de una persona como Eduardo, al que no conozco, respeto y no conozco. Y digo, ¿cómo se puede haber sentido que por ahí lo hicieras público también? Digo, ¿cómo sigue esa relación después para él? Esto es lo que digo. O para los dos, ¿no? Por supuesto. Es obvio que se sintió mal, yo lo entiendo. Y yo respeto que él no se quiera exponer. A él no le gusta. Pero bueno, yo no lo estoy invitando a que venga a bailar como Johnny, que la rompe. O sea, cada uno con su estilo. Todos los novios de las chicas han venido. Y bueno, cada uno con su estilo. Alguno habló más, alguno ni habló y estuvo. Bueno, no sé, lo necesité. Sí, 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 lo necesitás todavía. Se te siente que lo necesitás. Sí, porque me cuesta darme cuenta que estoy con un hombre. Bueno, es todo muy reciente. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Pero digo, yo estoy. Yo estoy y he salido corriendo mil veces. Cuando él me necesitó, yo estuve. De donde estaba mil veces. Mirá, ahora se me viene a la cabeza el recital de Tienes Tueces. Estaba en Chile. Tomé un vuelo para venir especialmente porque la nena más chiquita quería ir. Y yo no me la iba a perder. Y me la rebusqué y llamé a la mamá. Entonces, yo hice muchas cosas. Eso es una pavada. Porque, bueno, justo se me vino a la cabeza porque yo no estaba acá. Hice todo lo posible para dar el gusto. Todo lo que yo hice. Y la familia sabe todo lo que yo hice. Entonces, yo no me muevo ni un centímetro más. Yo di mi 100 y sé que la vida es una sola, tengo súper claro. Las cosas, si no se dan, no se dan. Y vienen cosas mejores. No se termina la vida cuando se termina un amor. Agradezco a las mujeres que empatizaron conmigo la distancia de otras ciudades. Chicas, todas sufrimos por amor. Todas sufrimos por amor. Sufrimos un poquito. Duele, duele. Pero es mucho más lindo cuando aparece uno que te da el lugar, que te cuida, que te mima. Mirá, mirá Pampita, y cuando aparece Roberto. No siempre habla y todo el mundo lo ve a Roberto. Y a mí me encanta verte como un hombre. Te cuida, te protege. Estamos muy expuestas. Es muy difícil estar en boca de todos. Yo creo que en este momento, hasta en este momento, te siento que todavía el amor está en vos. Porque ya sea, no te pasa desapercibido esa persona. Si no, no estás diciendo esto ahora ni lo que dijiste ayer. Evidentemente hay un amor que está latente. Y lo que estás pidiendo es presencia o por ahí que te acompañe en tus momentos también. Solo eso. Sí, que me entienda, que me entienda. Mi vida sigue, mi laburo sigue. Laburé toda la vida. No necesito de él. Pero es parte de mi vida hoy esto. Lo vivo con mucha felicidad. Y si él no puede compartir esto conmigo, o sea, ya te digo, que se quede en el bar. Como se quedan mis amigas. Sí, sí, está bien. Era un tema que no... Que bueno, fue raro y se dio y colapsé, ¿no? Sí, sí, está claro. Si lo pienso, digo, no sé si lo vuelvo a hacer. Está claro. Exploté, exploté. Me dio pena. Me estaban poniendo 10 y yo no... Hola, Fede. Eso es lo que sea. Me estaban poniendo 10, 9. Y digo, lo busqué todo el certamen, esperé el 10. Si es que no lo llegabas a ver. Te veían 10 y... No, porque yo... Estaba trabada. Estaba trabada, sí. Pero agradezco tanto tu abrazo, Marce. Sos un número uno. Tu contención, tu producción. También hermosa. O sea, yo hoy quería venir a agradecerles. Más allá que no voy a agregar ni un dato más de una relación que... No, no, no. Queríamos ver cómo estaba, Ana. Por eso te dije, vení, porque esto me quedó mal, quedó bien. ¿Cómo está? Sí. La mantuve en... O sea, la mantuvimos en perfil bajo porque no necesitábamos contarle a ningún periodista de espectáculo qué estábamos viviendo. Pero es una relación hermosa. Le banqué todo... Yo lo conocí separado. Le banqué todo el divorcio. Todo me fumé. Las que tuvieron de... Eh, de segunda nupcia saben. O no sé cómo se dice. Pero digo, nos toca un rol difícil. Que hay que mantener un lugar. Y yo lo mantuve muy bien. Y por eso hablo segura. Porque yo lo amo. Y si tengo que dar un paso, también me amo yo. ¿Entendés? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así que gracias. Bueno, lindo verte bien. Sigo haciendo catarsis. Pero hoy mejor. Hoy mejor que ayer. Hoy mejor que ayer. Mucho mejor que ayer. Pero me gusta porque ya... Hoy recuperaste la sonrisa que es importante. No, pero ayer estaba. Pero gracias a todos los que me escribieron por redes sociales. Acá te queremos mucho y todos te quieren mucho. Toda la producción. Toda la producción. Me encantaría nombrar a todas las chicas del medio. Sos muy buena persona. Muy buena persona. Muy laburante. Sos una mina que le pone todo al programa. A la productora. Entonces, sabés que te queremos mucho. Yo te quiero mucho y todos te quieren mucho. No, y por eso estoy acá. Porque sé que estoy contenida. Y por eso invito a mi pareja. Y invito, bueno, y a mi mamá que la traje a la pista también. Pero porque sé que lo traigo a un lugar donde a mí me hacen feliz. Que donde estoy contenida. No lo voy a traer vista a un lugar que no sé qué onda. Estoy... Confío. Estoy... Pongo las manos en el fuego en esta productora. Los conozco hace años. Entonces, bueno. Nada, una lástima. Si no quiere venir, se lo pierde. Yo acá estaré. Yo creo que va a venir. La próxima viene. No sabemos. No sabemos. Pero bueno, nada, mi amor, imagínate después de tantos años, está intacto y simplemente estallé. Y chicas, no hay que tragarse nada porque después salen enfermedades. Yo también. Así que hablemos, hablemos, saquemos, saquemos. Te queremos, te quiero. Ya vos. Gracias de verdad a toda la producción. Gracias, Ro.